¿Qué opinas del Pacto Ciudadanos PP en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Crees que se va a romper? No, yo sí creo que no se va a romper. Begoña Villacis no está en la misma onda, en la misma sintonía que está Ignacio Aguado. Yo creo que esa entidad, esa administración, el Ayuntamiento de Madrid, tiene una salud mucho más férrea y hemos visto además a lo largo de todo este tiempo una lealtad por parte de Begoña Villacis muy superior a la que ha mostrado Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid. Yo simplemente quiero decir o citar algunos de los ejemplos. Una de las personas que respaldó la investigación sobre la relación del padre de Isabel Díaz Ayuso con Aval Madrid fue Ciudadanos. Bueno, lo respaldaron mientras la propia Fiscalía estaba diciendo que no había nada. Dos, uno de los focos de donde parece que pudo surgir claramente la filtración de si Isabel Díaz Ayuso cuando cayó infectada por el coronavirus estaba utilizando de una forma ilegítima, porque nunca jamás se habló de ilegal, ilegítima, un apartamento que resulta que se lo estaba apagando de su bolsillo, parece que la filtración surgió de Ciudadanos. Dos, tres, si nos acordamos todos, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba peleando porque la economía volviese a tener una actividad normal en la Comunidad de Madrid, desescalando el estado de alarma que nos confinó a todos en casa, un señor llamado Ignacio Aguado se dedicó a decir que esa desescalada iba demasiado rápida y que había que pararla. Cuatro, la persona que anunció a su aire y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo que se iba a terminar el toque de queda generando una inestabilidad tremenda en Madrid fue Ignacio Aguado, sin comunicarlo, sin pactarlo, sin hablarlo, y de hecho no ha sido así con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y podríamos seguir con ejemplos a lo largo de todo este tiempo. La deslealtad ha sido la de Ignacio Aguado, la ha sido permanente y la inestabilidad generada en Madrid es la suya. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Mañana, programa especial a las 22 horas con España a cuesta, que nadie se puede perder. Además que vas a venir, que lo sé de buena tinta, con nuevas novedades sobre este terremoto político. Ahí estaremos. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo.